3, 2, 1, GO! Siempre te espera. Da igual la hora, la edad, la voluntad. No importa la lesión. Invierte en tu salud, invierte en tu futuro. No depende de nadie más que de ti. Tu camino, el deporte. El que me permite el deporte, mucho bienestar. ¿Vale? Y... Te sientes pletórico cuando lo practicas. Bastante relajación. Y prácticamente... Muy bien. Salud. ¿Deporte o sufrimiento? Es... Salud. Salud. Aparte de que activa las hormonas del bienestar, la serotonina. Es bueno para la ansiedad, la depresión. Te encuentras mejor. Las relaciones con tus amigos son mejores. Familia, todo. En definitiva, es un placer. Para la circulación esté bien. Para que no te sobrepeses un poco. Sí. Bueno, pues yo soy monitora de fitness. Soy aroa. Trabajo aquí en el gimnasio. Y bueno, el deporte para mí está haciendo cada día más parte de mi vida. Me aporta muchísimas cosas. Aparte de físicamente, que te ayuda un poquito. Pero ya es mental. Desconectas de todo. Te da energía. Te da vitalidad. Para mí es todo. También te quitas un poco si tienes problemas. Si estás este ratito que estás haciendo deporte, te vades. Y después te encuentras también mucho mejor. Y animo a todo el mundo a que haga. Que busque su deporte. Que a él le guste. Que pruebe, pruebe. Uno a otro. Hay muchas clases. No todo el mundo. Ni se le da bien uno. Ni a todo el mundo le gusta a él mismo. Pero ya que tenemos esta variedad tan enorme. Y aquí en Málaga. Un clima buenísimo para hacer en la calle. En los gimnasios. Donde sea. Os animo a todos. Que os vais a sentir muchísimo mejor. Físicamente. Y mentalmente. Que bebes. Bebida energética. Y porque bebes bebida energética. Porque me siento más privada y me da un aporte energético. Cada bebida energética que bebes acorta tu vida. Gracias. Y Krantooric Sports. Deportista. Deborah stiffs. Tortestiton. Ajá, 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 ajá. Polestiton. Facetista, maldita, maldita. Quais ser el otro cojón? 胡 en creación? Deportista Invierte en tu salud, invierte en tu futuro Nacho ha ido demasiado rápido No importa Pero venga, empieza a correr Pero bebe, coño Es como si bebieras ¿Por qué bebes, coño? ¿Por qué bebes? Porque tengo sed Ah, no No depende de nadie Más de aquí Ya, acción Claqueta Buscando una especie de ser humano Que está bastante ido de la cabeza Saluda Saluda a la cámara Gilipollos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!